Un hombre de aproximadamente 60 años fue asesinado con arma de grueso calibre en el municipio de Guatajiagua. Las autoridades suponen que es relacionado con el accionar de las pandillas. Dos homicidios, uno en la jurisdicción de Guatajiagua y el otro en la jurisdicción de San Carlos. Específicamente el de Guatajiagua, en el caserío Los Amates del cantón San Bartolo, en donde un señor que se fue identificado como César Vélez, de 60 años, fue asesinado a balazos por sujetos posiblemente de estructuras terroristas, como se denominan hoy, y al parecer con arma larga, ya que se hallaron casquillos de fusilaca 47 cerca del cuerpo, le asestaron varios disparos y tuvimos el homicidio en ese sector. Otro homicidio fue cometido igualmente, dicen las autoridades policiales, por sujetos relacionados al accionar terrorista en el municipio de San Carlos. En San Carlos, específicamente en el caserío El Zúngano del cantón Valle Nuevo, una persona que fue identificada como Marcos Tulio Hernández Osorio, de 33 años de edad, se le quitó la vida también con arma de fuego, posiblemente arma corta, ya que se encontraron casquillos de 9 milímetros en la escena, y por lo que se presume lógicamente que con arma corta, y ambos hechos con arma de fuego en estos dos municipios. Asimismo, señaló la corporación que en lo que va del presente año son cerca de 40 muertes violentas cometidas por la delincuencia que opera en el departamento. En lo que va del año andamos con aproximadamente 37, en lo que va del mes llevamos 13, el mes pasado se cerró con 24, un total de 37 fallecidos. En otro orden, la policía dijo que han infraccionado a transportistas de pick-ups por competencia desleal que afectan al servicio ya establecido. Sí, como tránsito terrestre se está trabajando en la competencia desleal, todo se denomina así a todo aquel vehículo que transporta personas en función comercial sin estar autorizado, y que recorre o hace recorridos donde ya hay rutas establecidas, por ende caen en la competencia desleal y se está trabajando también ese rubro en materia de tránsito. No, eso solo son faltas administrativas, implica una infracción de 57.14 por la falta de 76 y el decomiso del vehículo en su caso. La corporación dijo que están comprometidos para guardar la seguridad de la población, por lo que pidieron confianza en el trabajo que realizan. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.